Eric, Fiturín, Big Father, esto es pa' ti mi amor Desnudo su cuerpo, yo la voy a temer Su cuerpo perfecto, aroma de mujer Tocando su cuerpo hasta el amanecer Siento que en mi vida voy a enloquecer Oye mamacita, déjame tocarte, quiero enamorarte Para así besarte, deja desnudarte, yo te llevo a amarte Mientras esto dure va a ser lo más excitante Niña extravagante, la más elegante Para mí tú eres mi pequeña amante Eres incansable, eres insaciable Me muerdes el cuerpo como un diente de sable Figura envidiable, cuerpo inevitable Cuando no te tengo me siento invulnerable Me llenas de pasión, me llenas de alegría Pero más me gusta cuando estamos en lujuria Besar todo tu cuerpo para mí sería la gloria Tu nombre y el mío grabados en la historia Sabes que mi vida te llevaré en mi memoria Por eso disfrutemos nuestro momento de gloria Desnudo su cuerpo, yo la voy a temer Su cuerpo perfecto, aroma de mujer Tocando su cuerpo hasta el amanecer Siento que en mi vida voy a enloquecer Su cuerpo me llama pero no logro entender Que es lo que tiene ella que me hace enloquecer Si yo rozo su cuello la voy a hacer estremecer Tocando todo su cuerpo y rozando piel con piel Es una celosa, una gata vanidosa Hace que la enamore y con dos pares de rosa Tiene el cuerpo perfecto, parece una diosa Con su pelo alisao se mira bien hermosa Quiero tocar su cuerpo, quiero sentir su piel Besar sus dulces labios que tienen sabor a miel En la noche de pasión la va a pasar muy bien Desnudo su cuerpo, yo la voy a temer Su cuerpo perfecto, aroma de mujer Tocando su cuerpo hasta el amanecer Siento que en mi vida voy a enloquecer Siento que en mi vida voy a enloquecer